La peli es de vaqueros La chica se lo va a tirar y John Wayne no se deja Se besan a boca cerra la peli es de vaqueros Y si por orden de maldad los malos van muriendo El más malo muere al final la peli es de vaqueros En Río Bravo Río no hay nadie lleva vaqueros No sale una maldita vaca pero es de vaqueros Si la dirige Howard Hawks es una de vaqueros Si pasan Brockback Mountain también es de vaqueros Gracias por ver el video